Sí señores, Big Rami me respondió a las críticas que algunos expertos, algunos canales de YouTube están haciendo sobre sus hombros. No solamente me respondió a mí, pero le respondió al canal de Bodybuilding and BS, al canal de Nick Strength and Power, otros grandes YouTubers como Derek from More Plates More Bates and Greg Doucette. Antes de analizar la respuesta de Big Rami, tenemos dos temas importantísimos que cubrir sobre Big Rami en este mismo video. Primero que nada, vamos a comparar la última foto, la que acaba de poner en Instagram y la vamos a comparar con la foto que todo el mundo está hablando sobre sus hombros potencialmente inyectados con aceite. El otro punto que vamos a cubrir son las piernas de Big Rami. Por fin nos está mostrando un poco más de sus piernas y nada más y nada menos que nos muestra con una de las mayores drop sets que hemos visto en la historia del culturismo. Profesional. Comparamos la foto anterior donde toda la polémica de los hombros de Big Rami empezó, donde se le ven esos hombros así puyujos y con una forma bastante particular y la comparamos con la última foto que Upload Today la puso hoy en su Instagram. Se ve una diferencia increíble. La foto de hoy se ve mucho mejor, se ven unos hombros mucho más naturales. Naturales. Se ve que es un hombro lleno de músculo y no las sustancias que se estaban hablando anteriormente. Basado en esta última foto pareciese que realmente no hay muestra alguna de aceite o alguna otra sustancia que esté inflando el músculo. ¿Ustedes qué opinan? De todas formas vamos a ver qué es lo que nos dice Big Rami en su respuesta a todas las críticas sobre sus hombros y el potencial uso de aceite en algunas partes de su cuerpo. Pero antes de ver y analizar la respuesta de Big Rami vamos a ver esta super drop set que puso en su Instagram solamente dos días atrás y nos muestra un pequeño update de cómo van sus piernas rumbo al Mister Olimpia. Vamos a tomar el tiempo para ver cuánto le tomó en terminar esta dropping set de Leg Press en la prensa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Targó un minuto, un minuto y medio, dos minutos, dos minutos y medio o llegó a los tres minutos? Escriban su respuesta en los comentarios antes de llegar al final del video. Lo primero que noto es que estoy viendo 30 platos de 20 kilos cada uno. Creo que son 20 kilos, 45 libras. Eso nos da un total de 600 kilos para la primera serie de la dropping set. Lo único que no me gusta es el range of motion. No veo que Big Rami esté bajando completamente. Parece más como unas partial reps, o sea, repeticiones parciales, donde ejecuta prácticamente un 75, 80% de lo que se consideraría una repetición completa. Es bastante interesante. De todas formas, vemos que Dennis James está haciendo tremendo trabajo entrenando a Big Rami y haciendo que esos últimos detalles en sus piernas empiecen a tomar forma. Desde este ángulo, las piernas de Big Rami no se ven tan impresionantes. Se ven grandes, pero no se ven con tanta definición. Si tú me preguntas y comparas estas piernas con las de Nick Walker, las piernas de Nick Walker se ven mucho más impresionantes. Y si tú me preguntas sobre la cintura de Big Rami en esta pose en particular, tiene el mismo efecto que lo que diría Víctor Valdivia sobre la barriga de Nick Walker, que se le hincha y se ve grande, pero ya hemos visto la cintura de Big Rami está bastante reducida. Ahora, volviendo a la forma de Big Rami en la ejecución de este ejercicio, no se ve tan impresionante. El peso sí es impresionante. La ejecución del ejercicio no se ve tan bien ejecutado. No me gusta mucho el hecho de que hace partial reps en vez de repeticiones completas. No baja tanto. A lo mejor es el torso que no le permite bajar más o no le permite pegar esas rodillas más al pecho. Sin embargo, no interpreten mal mi comentario porque definitivamente el volumen de entrenamiento con este ejercicio, con ese volumen de peso y usando el Dropping Set como técnica, definitivamente tiene un efecto positivo en el entrenamiento y en el volumen de entrenamiento de Big Rami. Y estoy seguro que esas piernas van a mejorar en las próximas 15 semanas rumbo al Mister Olimpia. Y las piernas que veremos en el Mister Olimpia serán el producto final de este entrenamiento tan intenso que nos está presentando Dennis James en su programa de entrenamiento para nada más y nada menos que Big Rami. Vamos a terminar, ver el ejercicio y ver finalmente cuánto se tardó en terminar, en ejecutar esta Drop Set. Dennis James, siempre motivando a Big Rami. Muy bien, muy bien, interesante. Y ahora sí vamos a ver la respuesta de Big Rami. La forma como Big Rami respondió no solamente a mi video anterior, pero muchos de los canales de YouTube de culturismo que están hablando de este tema en particular fue con la última foto. Big Rami subió una foto en respuesta a todas las críticas que se han hecho sobre cómo se ven, la forma un natural que se ve en sus hombros. Y la verdad que en esta foto actual se ven bastante bien, se ven bastante naturales, pero todavía hay un punto en esta foto que me preocupa. Cuando veo en la parte más elevada de los hombros, todavía no se ven muchas las líneas de los músculos. Si tú ves en la parte interna cercana al pecho, las líneas de los deltoides se ven bastante definidas. En la parte exterior, que algunos llaman el Death Star de Star Wars, que se ve todo redondo. Esa parte en particular es la que no me termina de convencer. No se ven líneas de músculo, se ve simplemente una masa hinchada. Pero tengo que confesar que estas fotos se ven mucho más naturales en sus hombros, se ven mucho mejor. Posiblemente la luz y la posición de su cuerpo ayuda en el resultado final de esta foto. Pero bueno, ya veremos al final del Mr. Olimpia cuáles son los puntajes que los jueces le dan. De todas formas, hasta el momento yo creo que Big Rami sigue estando como el candidato principal para ganarse la corona del Mr. Olimpia en el 2012. Si te gustó, clic de like, déjame tu comentario, suscríbete y te veo en este video. Te veo en el próximo video. ¡Chau!